¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando hablamos de estratificación? Estratificación es clasificar los pacientes, clasificarlos de acuerdo a la probabilidad de tener la enfermedad y segundo, de acuerdo al riesgo clínico de presentar algún evento teniendo esta enfermedad. ¿Cierto? Cuando hablamos de estratificación de riesgo coronario, lo primero que se nos viene a la mente es un paciente que llega con dolor torácico a un servicio de urgencias. ¿Qué hay que hacerle y cómo se debe tratar ese paciente? Hay que recordar varias cosas. La primera, es necesario saber cómo aproximar a estos pacientes porque existe mucha literatura, muchas formas de estudiarlo, pero la verdad es que en el momento de actuar tratamos de hacer demasiado simplistas y no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas. Básicamente entre el 5 y el 8% de las consultas a un servicio de urgencias son por dolor torácico. Si usted está en un servicio de urgencias, 12 horas en un turno, por lo menos un paciente le tiene que llegar con dolor en el pecho. ¿Correcto? Y la mitad de los pacientes que llegan con un dolor en el pecho, siempre los enfocan como si tuvieran o un infarto o una angina inestable. ¿De acuerdo? En los Estados Unidos, el 40% de las demandas por un mal diagnóstico terminan en pagos y básicamente porque se envían a la casa una gran cantidad de pacientes o que estaban infartados o que tenían alguna entidad que amenazaba su vida, dígase una disección aórtica o una embolía pulmonar y fallecen en su casa. De ese 50% que en verdad tenía un síndrome coronario, perdón, que se trataron como un síndrome coronario, la mitad, o sea, entre el 25 al 30% tienen un síndrome coronario agudo que está confirmado durante todo el tiempo que demora la hospitalización o su manejo en el servicio de urgencias. El 2 al 10% de los pacientes con un infarto son dados de alta. Quiere decir que de 10 pacientes, uno lo estamos enviando a la casa. Y esos son los pacientes que se complican, que hacen muerte súbita o que se reinfartan y llegan en peores condiciones. Las fallas en el diagnóstico del dolor torácico constituyen hasta el 40% de las demandas en países como Estados Unidos. En Colombia, como siempre, no tenemos suficientes estadísticas. Es la primera causa de muerte en los Estados Unidos, cerca de 1.100.000 infartos cada año se diagnostican, lo que quiere decir que el 10%, 11.000 se van para la casa caminando y nosotros los enviamos, chao, y tienen un infarto. La mortalidad de un síndrome coronario agudo que se va para la casa desde el servicio de urgencias es aproximadamente la cuarta parte, un 25%. Y si esos hospitalizan, ¿cuándo reingresan? Aproximadamente puede ser entre un 10 a 12%. Entonces es un problema de salud pública, hay múltiples causas de un dolor torácico, algunas son benignas, otras pueden ser un poco más graves. Siempre tener en cuenta que la severidad del dolor torácico no se relaciona necesariamente con la gravedad del problema que tiene el paciente. ¿Es un alto costo? Sí. Porque muchas veces preferimos remitirlos que hacer todo el análisis diagnóstico, preguntarle, comprometernos que es lo principal en que el paciente no tiene o tiene algo y muchas veces preferimos remitirlo para que lo vea el especialista o aún sabiendo de corazón de que no tiene una alta probabilidad, al menos para que le hagan una prueba de esfuerzo o algún tipo de estratificación no invasiva. ¿Correcto? Todo puede doler en el pecho, la piel, el tecido celular subcutáneo, el músculo, el hueso, la articulación, pleura, pulmón, absolutamente todo. Y algunas veces lo que es tan típico puede no ser tan típico y los mismos sitios que le duelen a uno en la enfermedad coronaria pueden tener cientos de causas. ¿Cierto? ¿Qué hacer en urgencias? Tratar de tener siempre en la cabeza un algoritmo, una estrategia de aproximación diagnóstica que sea clara para cada uno de ustedes y que minimice al máximo el número de egresos que tengan alguna patología potencialmente fatal. Y ante todo también estamos en un sistema de salud pobre que disminuye los costos para no realizar pruebas diagnósticas en todos los pacientes. ¿Correcto? Entonces la historia clínica es importante. Nos puede dar alguna luz acerca de qué tiene el paciente. La enfermedad coronaria, si los síntomas son de angina con el ejercicio, si ya tiene antecedentes, si es hombre, la avanzada y los factores de riesgo cardiovascular. En el caso de la disección, si el paciente llega hipertenso, de raza negra, si el paciente es hombre, usa estimulantes, si tiene otras enfermedades del tejido conectivo, una válvula órtica bicúspide o coartación de la aorta y en el caso del embolismo pulmonar, si tiene alguna de los factores de riesgo de la triada de Virchow. ¿Cierto? No necesariamente esto tiene que ocurrir en todos los pacientes. La semana pasada había un paciente con una disección aórtica desde las popliteas, básicamente de las piernas, hasta la válvula aórtica, nunca había tenido dolor en el pecho y el paciente no llegó hipertenso. Con el ecocardiograma, disecado absolutamente todo el árbol arterial. Dice uno, lo lógico es que en algún momento hubiera estado hipertenso, pero hay que tener en cuenta y recordar ese tipo de cosas. Lo típico no siempre es lo más frecuente, ¿cierto? Por epidemiología, el diagnóstico más crítico siempre va a ser el síndromico coronario, 35% de muertes están asociadas a la aterosclerosis. La disección aórtica es la más común de todas las emergencias aórticas, más común que los trombos murales y que básicamente la disección o la ruptura de placas. El embolismo pulmonar, 100.000 muertes pueden ser prevenibles, ¿cierto? Y básicamente la mayoría de los pacientes sí tienen algún factor de riesgo que pueda hacerlo pensar a uno en una embolía pulmonar, ¿correcto? Las localizaciones frecuentes del dolor torácico, del lado izquierdo, maxilar, retroexternal, epigástrico que puede ser algunas veces y recordar algunas cosas cuando hablamos de enfermedad coronaria. Las presentaciones son variadas, muerte súbita, arritmias cardíacas, pacientes con síncope, sanguinas o pueden debutar por primera vez con un infarto de miocardio. Y recordar que pueden tener síntomas asociados, síntomas disautonómicos, dificultad respiratoria, etc. El electro es muy importante, ¿por qué? Porque aunque no tenga la sensibilidad más alta, me ayuda a tomar la decisión si es anormal. Si yo tengo un paciente con una elevación del segmento ST, no me queda duda, lo tengo que trombolizar o lo tengo que mandar inmediatamente para que hemodinamia le abra la arteria, ¿cierto? Si el paciente tiene un electro con un esquema subepicárdica, con una infranivel del ST y está con dolor, no me queda duda, tiene una anquina, probablemente ese paciente amerita pasarlo a una unidad de dolor torácico o a una unidad de cuidados coronarios y estratificarlo de una manera temprana. El problema es este, si el paciente no tiene un electro sugestivo de un infarto o de isquemia, hay que mirar qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Si no tiene un infarto, pero es sugestivo de isquemia y tiene dos o más factores de riesgo, ese paciente va a seguir teniendo una alta probabilidad de tener enfermedad coronaria. Pero si tiene pocos factores de riesgo, probablemente es de una probabilidad intermedia y ese paciente se beneficie más que todo de métodos de estratificación no invasiva. Si el electro no sugiere ni infarto, ni tampoco sugiere isquemia y tiene factores de riesgo, es el paciente que tiene una probabilidad intermedia y al igual que el que sugiere la isquemia, probablemente se va a beneficiar de estratificación no invasiva de su enfermedad coronaria. Y si tiene una probabilidad baja, probablemente se le da manejo médico o se buscan otras causas o se puede estratificar también, ¿correcto? Entonces, lo primero, historia clínica, examen físico, un electrocardiograma, quitar siempre las causas potencialmente factales y tratar de evaluar siempre si tiene alguna causa benigna que pueda ser manejada de manera ambulatoria. Para esto disponemos de todos los métodos diagnósticos, radiografiatoras, hacerle los marcadores cardíacos, descartar si tiene un síndrome coronario y por probabilidad, probablemente, si tenga como primera opción un angina inestable o un infarto, si el paciente tiene síntomas característicos o, en segundo lugar, disección aórtica, embolismo pulmonar u otras patologías que no se nos pueden escapar. Entonces, el primer mensaje, cuando estratificamos pacientes con dolor torácico, hay tres cosas, tres imperdonables que no se nos pueden pasar. Que el paciente tenga un síndrome coronario, que tenga una disección aórtica o un embolismo pulmonar. Cualquier patología que esté por fuera de esto, probablemente nos va a dar tiempo para poder diagnosticarla, ¿correcto? Pero son las tres cosas que hay que tener en cuenta. En dolor torácico, por probabilidad, probablemente, lo primero sea un síndrome coronario, ¿correcto? Y recordar el grupo a los que tenemos que tenerle cierta precaución. Las mujeres, los pacientes diabéticos o revascularizados quirúrgicos previamente, ¿cierto? Algunas veces, por la cirugía, están denervados y puede que no sientan los mismos síntomas que sentían previamente o que siente una persona en condiciones normales. Y los pacientes ancianos, porque no son capaces de expresar de una manera adecuada la sintomatología. Entonces, estos son los que tienen una presentación atípica. Pero, ¿cuáles son los grupos principales que están en riesgo de que los mal diagnostiquemos en un servicio de urgencias? El primero, los jóvenes. ¿Por qué? Porque menos del 10% de los pacientes son menores de 45 años. ¿Correcto? Si llega una persona joven, probablemente no nos preocupamos tanto, pero puede estar. Cada vez vemos infartos en personas mucho más jóvenes. La semana pasada se murió el heredero de Dubái con 33 años, un infarto, ¿cierto? Y esta semana me tocó ver una muchacha, 34 años, una disección espontánea de las arterias coronarias. ¿Cierto? Nadie lo sospechó hasta tres días después de estar con el dolor torácico. Entonces, no es culpa del médico, sino que son presentaciones atípicas algunas veces de la enfermedad. Tiene una incidencia creciente en este grupo etario. Y la historia también de tabaquismo y de enfermedad coronaria en edades tempranas nos ayudan a ser un poquitico más minuciosos con este tipo de pacientes. Los ancianos, porque como decía previamente, pueden confundir equivalentes anginosos. Y las mujeres, porque se pueden presentar mucho más tarde con los síntomas a los servicios de urgencias y la presentación casi siempre es mucho más atípica en las mujeres. Los pacientes alcohólicos, porque básicamente llegan al servicio oliendo a trago y uno lo primero que hace es, no, atiéndelo tú, atiéndelo tú, y trata de hacer una contratransferencia negativa. Nos crea cierta antipatía, ¿cierto? Y la evaluación no es objetiva. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Por una vez que uno cometa el error, puede ser suficiente de ahí en adelante. Los diabéticos, porque pueden hacer isquemias y lentes, presentaciones atípicas. Y básicamente, me gustaría hacer un paréntesis antes de hablar de los métodos no invasivos. Sabemos cómo clasificar a estos pacientes en un servicio de urgencias. Casi siempre cuando hablamos de dolor torácico, lo primero que se nos viene a la mente es, pídale una troponina. Si le sale negativa, quédese quieto, mándelo, pídale una prueba de asferso, lo pida cualquier cosa. Hoy en día, como método de estratificación en un servicio de urgencias, es de mucha ayuda, pero hay que tener en cuenta una cosa. No vivimos en 1995, estamos en el 2015. Hoy en día tenemos una troponina y ultra sensible, desde el 2007, ¿cierto? Llevamos 8 años. ¿Por qué se diagnostican más infartos? Probablemente porque los niveles de detección de la troponina son cada vez mucho más bajos. Y muchas veces, con otras patologías, se suben a niveles muy bajos y ya estamos colocándolos como niveles positivos. Desde que entró la troponina ultra sensible, en el año 2007, se duplicaron los resultados positivos en los servicios de urgencias, ¿cierto? Aumentó la sensibilidad analítica, la precisión para detección, pero también se nos enredó mucho más la cabeza, ¿cierto? Una troponina y ultra sensible puede detectar niveles tan bajos como 0.006, ¿correcto? Entonces, ¿qué decimos? Si en el 95 detectaba niveles por encima de 1.5 nanogramos, hoy en día estamos detectando niveles hasta 0.04 rutinariamente en un servicio de urgencias. Entonces, troponina positiva, ¿no? Cateterismo, ¿no? Recordar que existen muchas patologías, ¿cierto? Que pueden elevar las troponinas. Estos, ¿cómo se define un resultado positivo de troponina? En presencia de una historia clínica sugestiva del síndrome coronario, se considera indicativa de necrosis si la concentración máxima de troponina cardíaca excede el percentil 99 definido para un grupo control de referencia al menos una ocasión durante las primeras 24 horas del evento clínico. El límite de decisión puede ser tan bajo como 0.01. Entonces, imagínense todos los problemas que nos podemos crear al respecto. Y básicamente recordar que hoy el límite es mucho más bajo, se mide con mayor precisión y esto también ayuda a que lo podamos detectar inclusive más tempranamente. Si usted dispone de troponina y ultrasensible y la hace inclusive dentro de las primeras dos o tres horas, podría detectar ya necrosis miocárdica. Si no dispone, si no de troponina T o de cualquier otra, probablemente sí tenga que esperar las usuales 4 a 6 horas o después de 6 horas hacerle marcadores, ¿cierto? Pero por el hecho de detectar niveles tan bajos, también puede detectarlos mucho más temprano cuando empieza el dolor torácico, ¿correcto? Recordar, las causas de troponina cardíaca elevada, cardiacas, cirugía cardíaca, cardioversión eléctrica, biopsias endomiocárdicas, una disección aórtica, la enfermedad valvular, la falla cardíaca, la cardiomiopatía por estrés, una miocarditis, etc, etc, etc. Y de cárcel no cardíacas, la embolía pulmonar, la falla renal, básicamente más que todo el problema es con la troponina T, ¿cierto? Las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, el consumo de drogas, la misma sepsis y otras posibilidades. Entonces, cuando tenemos una troponina I positiva, uno sí puede tener un infarto, la elevación indica daño miocárdico, ¿cierto? Pero hay que recordar que no todo infarto es por obstrucción de las arterias del corazón. Y si nos vamos a la definición universal de infarto, con una troponina positiva en un servicio de urgencias con dolor torácico, hay que mirar el contexto de cada paciente, ¿cierto? El tipo 1, que es básicamente asociado a aterosclerosis, hay ruptura de placa, isquemia y necrosis secundaria. El tipo 2, que no está relacionado a un síndrome coronario agudo, es el paciente que sangró, el viejito que estaba anémico, el joven que está con hipertiroidismo, con una tirotoxicosis, que por alguna razón que no sabemos le pidieron una troponina y le salió positiva, ¿cierto? O el paciente que estuvo dos días con una tequicardia ventriculada o una FA rápida y que obviamente le botroponina. El tipo 3, el que debuta con una muerte súbita. El tipo 4, que puede estar relacionado con intervenciones o anquioplastias, implante de estreno o trombosis de estos dispositivos. Y el tipo 5, que son los infartos relacionados con revascularización miocárdica, ¿correcto? Entonces, bajo riesgo es aquel paciente con menos de un 5% de tener la enfermedad, que no tiene alteración hemodinámica, que no tiene alteración del ritmo, que tiene un electro normal, que las enzimas le salieron negativas y que no tiene una enfermedad vascular conocida, ¿correcto? Si el paciente tiene bajo riesgo, básicamente aún habría que hacer una curva de troponinas para poder saber si tiene o no tiene algo relacionado con alguna etiología de infarto, básicamente. La miocarditis puede hacer una elevación durante los primeros días y se puede mantener una curva descendente durante la primera semana. Bueno, en los pacientes con falla cardíaca, si le hacemos troponinas de manera seriada, vamos a ver, que no se eleva y que mantiene una línea bastante basal con respecto a la primera medición que se le hizo. Y el infarto va a ser una curva durante los primeros 2 o 3 días aproximadamente, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad coronaria al cual queremos valorar el riesgo, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta varias cosas. Primero, lo que decíamos previamente, un tercio de los pacientes con dolor torácico tienen un síndrome coronario. 2 al 4% los mandamos para la casa en el mejor de los casos. En el peor, hasta el 9 o 10%. El costo económico de meterlos en un hospital, la cama, todas las pruebas que se le hacen, el costo de un manejo intrahospitalario en un paciente bajo riesgo puede llegar a ser también muy alto. Y el uso de imágenes que probablemente no eran necesarias, ¿correcto? Cuando vamos a solicitar, primero que tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera y una de las preguntas, la historia clínica, el examen físico y el electro tienen una sensibilidad de especificidad que está limitada en el caso de un síndrome coronario agudo. Como vimos previamente, no todos los pacientes son iguales y probablemente dependiendo del grupo etario y del género y de otros factores, puede o no ser sensible o específico. El 20% de los pacientes tienen un electro normal. Como veíamos en una de las preguntas, esto lleva a que en uno de cada cinco pacientes esté muy limitado el uso del electrocardiograma y su valor predictivo negativo también sea muy bajo. ¿Correcto? Cuando los pacientes tienen hipertrofia, pueden tener ondas T invertidas, profundas, que pueden confundirse con isquemia subepicártica, los bloqueos de rama, aunque tenemos unos criterios como lo de esgarbosa, algunas veces pueden jugarnos una mala pasada y no, e igualmente, durante el desarrollo de pruebas de estratificación, pueden hacernos pensar en falsos positivos, el uso de marcapasos o simplemente alteraciones de la repolarización que pueden no hacer interpretables el electrocardiograma. La sensibilidad del electroinicial en un infarto o en un paciente con angina es solamente la mitad, 50%. La presencia de un dolor torácico, cuando le tomamos un electro, la verdad no cambia el valor predictivo negativo. ¿Correcto? Y la troponina ahí requiere siempre un seguimiento asociado a los síntomas clínicos del paciente. Entonces, en este contexto hay que tener en cuenta siempre en la mente, hay que estratificar a un paciente, lo vamos a estratificar por la evaluación clínica, pero también, si podemos, de acuerdo a la estratificación del riesgo, por la función ventricular que tenga el paciente, hay que evaluarlo de acuerdo a si se le hizo o no se le hizo algún método de estratificación invasiva y por cuarto, ya la estratificación de riesgo por anatomía coronaria, que son los cuatro métodos de los cuales disponemos. Entonces, idealmente el paciente se debería quedar aquí y no tener que llegar a una estratificación invasiva. Entonces, lo primero, llega un paciente con dolor torácico, evaluar la clínica, es cierto, es lo más importante, preguntarle al paciente si la angina es típica con el ejercicio, si las características sugieren enfermedad coronaria, si la angina es atípica o si el dolor definitivamente no es anginoso. Como veíamos previamente, es diferente tener un hombre por encima de los 70 años, en el cual la probabilidad pretest es bastante alta, aproximadamente un 89 a 93% de probabilidad de tener enfermedad coronaria, que tener una mujer en el mismo grupo etario. Una mujer con 70, 79%, probablemente va a estar en una probabilidad intermedia de tener enfermedad coronaria, entre un 66 y 85%. Vemos cómo cambia la probabilidad de tener enfermedad coronaria. Entonces, si nos llega el paciente, recordemos, tengamos esta tabla en el bolsillo, en alguna parte, me llegó un hombre con un dolor no anginoso y tiene 42 años, ¿cuál es la probabilidad pretest de ese paciente? Probablemente es menor del 10%. ¿Aún así lo mandarían a hacer un ecocardiograma de estrés? ¿O iniciarían todo el abordaje diagnóstico? Probablemente no. Probablemente sería suficiente con la historia clínica, con el electro, con la probabilidad del paciente de tener o no tener. O, en caso de que se vaya a hacer una prueba de estratificación, no lo mandaría a hacer un ecocardiograma de estrés con ejercicio ni de butamina. Probablemente, por la especificidad que tiene una prueba de esfuerzo convencional, yo mandaría a un paciente en este grupo a una prueba de esfuerzo convencional, ¿cierto? Que se podría hacer ambulatoriamente si no tiene ciertos factores de riesgo. Pero si te llega un paciente de 75 años, hombre, con una angina típica, viene la pregunta. Vemos, aún con angina típica, lo mandan a hacerse un ecocardiograma de estrés con butamina. Entonces, lo importante siempre es definir las características del dolor, definir la probabilidad de 3T de que ese paciente tenga enfermedad coronaria. Y de acuerdo a la edad y a esas características, ver si el paciente amerita o no. De acuerdo a la probabilidad, si es baja, menos de un 15% o alta, más del 85%. De acuerdo a esto, vamos a llevarlo a estratificación de riesgo con pruebas invasivas o con pruebas no invasivas. Y si es baja, probablemente vamos a investigar otras causas y vamos a considerar una prueba funcional, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de pasar esta parte rápido. Lo más importante y lo que quiero que se les quede es que tengan una secuencia lógica en su cabeza para poderlos evaluar. Siempre que llega un paciente hay que mirar la presentación clínica. Dolor prolongado, más de 20 minutos, es una angina nueva o definitivamente el dolor no tiene nada que ver. Si tiene una angina, cumple el diagnóstico o la definición de angina. Es un dolor, una molestia o presión retroesternal difusa que puede o no irradiarse, que puede ser severo o no, que se asocia a síntomas disautonómicos, no lo afectan los cambios de posición, los movimientos o la respiración. Puede disimular otras patologías, pero hay que definir si el paciente tiene o no tiene angina. ¿Por qué? Porque si usted tiene el paciente con esas características, le coloca un diagnóstico en urgencias de angina inestable y al día siguiente lo está mandando a un ecocardiograma de estrés, no estamos haciendo consecuentes con lo que estamos pensando. ¿Correcto? Si el paciente tiene una angina típica o ustedes creen que tiene enfermedad coronaria, hay que comprometerse muchas veces con los diagnósticos, ¿correcto? Y básicamente lo que hay que hacer es definir la probabilidad también, no solamente por la probabilidad de acuerdo a la edad, a los factores de riesgo y todo lo demás, sino también de acuerdo a la historia clínica que se ve en físico electro. Esta es la tabla clásica que nos clasifica qué paciente es de alta, mediana o de baja probabilidad. Y cuando hablamos de dolor torácico, tengan en cuenta un acrónimo que es básicamente definir. Hay que definir siempre en dolor torácico estos factores, ¿cierto? La D, si el dolor es prolongado, demoró más de 20 minutos, un dolor que demora usted más de 20 o 30 minutos, no eleva troponinas y el paciente permanece estable con un electro sin cambios, probablemente puede que no sea un evento coronario, o sea, ya lleva más de 6 horas, troponina negativa, tendríamos que ver otras posibilidades. Empeora con la actividad física, ¿es angina o no es angina? La frecuencia creciente, la intensidad de 1 a 10, ¿qué tan severo es? Aunque la severidad no es indicativo también de que tenga o no tenga enfermedad coronaria. La localización, la irradiación y si está relacionado con síntomas disautonómicos. Definir la probabilidad pre-test, definir de acuerdo a la probabilidad pre-test el tipo de enfoque que vamos a hacer y si el paciente tiene o no angina, de acuerdo a ciertas características, es lo que define si un paciente con dolor torácico ingresa a una unidad de dolor torácico o se maneja de manera ambulatoria, ¿correcto? Las guías nunca reemplazan el buen juicio clínico del médico. Hay que comprometerse y hay que aprender a evaluar bien los pacientes, no solamente es, parece anquinoso, le pide un electro, está normal, lo manda a hacer una prueba, clasifiquemos los pacientes, calculemos la probabilidad pre-test de enfermedad coronaria, el riesgo clínico de cada paciente y de acuerdo a esto siempre tengamos en la cabeza cuál va a ser nuestro actuar en este tipo de pacientes. Muchos recomiendan que utilicemos las escalas de riesgo en síndrome coronario, pero otros dicen, pero si el paciente no está infartado, no tiene una angina, tiene un dolor torácico, ¿para qué lo clasifico? Aunque el paciente no tenga un angina inestable o un infarto, los puntajes como el Timmy o el Grace nos pueden hablar acerca del riesgo de ese paciente y nos pueden hacer definir si ese paciente amerita o no un manejo o una estratificación mucho más temprana, ya sea en la hospitalaria o en las siguientes 24, 48 horas. Recordar siempre el puntaje de Timmy, la edad, los factores de riesgo, si el paciente ya tiene conocido algún tipo de obstrucción coronaria, si tiene alteraciones electrocardiográficas, si venía tomando aspirina previamente y si tiene obviamente angina. Y vean cómo el riesgo de morir, ya sea con infarto o de terminar revascularizado, en las siguientes dos semanas aumenta a medida que se van llenando este puntaje, ¿cierto? El Grace, aunque tiene un puntaje diferente y tiene unas variables mucho más difíciles de calcular, básicamente se basa en si el paciente tiene cambios electrocardiográficos, si tiene KILIP de 1 a 4, en la edad, si tiene biomarcadores positivos o si tiene algún otro tipo de estos factores. Utilizamos más el Timmy por simplicidad y porque probablemente está más asociado con esos pacientes con dolor torácico, angina inestable y es capaz de predecir eventos fuertes cardiovasculares en el siguiente mes de manera más precisa que el Grace, que probablemente se relaciona más en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿a quién manejamos de manera ambulatoria y a quién hospitalizamos? Manejaríamos de manera ambulatoria a un paciente que tiene bajo riesgo de un síndrome coronario, clasificándolo de acuerdo a las tablas que vimos previamente. Si en nuestro hospital o en nuestra red de apoyo en salud tenemos la posibilidad de que este paciente podamos estratificarlo en las siguientes 72 horas. Si el paciente es un paciente que no se va a perder, un paciente que es confiable y adherente y que si tiene un riesgo bajo a intermedio de probabilidad pre-test de enfermedad coronaria, se compromete a seguir todas nuestras recomendaciones y a ir a la estratificación. Si tiene biomarcadores negativos, si el electro es normal, si sigue las recomendaciones del médico, se queda el procedimiento agendado para que el paciente asista. Si es un fin de semana, se le deja agendado para el lunes, asista a su prueba de esfuerzo y uno tiene la seguridad de que ese paciente se va a estratificar de una manera temprana, ¿cierto? Y obviamente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y que les crea cierta duda, está indicado y las guías lo recomiendan, el uso ambulatorio de aspirina, beta bloqueadores o nitratos hasta que ese paciente pueda acceder a un método de estratificación. Esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, voy a estratificar a ese paciente, ¿con qué lo estratifico? Entonces me voy. Si el paciente tiene una alta probabilidad, una baja probabilidad, muchas veces no nos fijamos en la sensibilidad o la especificidad que tiene cada una de estas pruebas. Entonces, cuando le mandamos un electrocardiograma con ejercicio, una prueba de esfuerzo convencional, es una prueba que tiene una sensibilidad aproximada de un 45 a 50%, pero tiene una especificidad bastante alta, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente con un alto riesgo y una prueba negativa, prácticamente yo no le estoy descartando a ese paciente que pueda tener enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una sensibilidad muy baja, es una prueba que capta muy pocos pacientes, pero si le hago una prueba a un paciente y me sale positiva, la probabilidad de que sí la tenga es de hasta un 85 a 90%. Recordar entonces, la prueba de esfuerzo convencional, por eso la relegamos a esos pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio en ciertas ocasiones. ¿Correcto? Pero por lo general son pacientes de bajo riesgo, porque es muy específica cuando es positiva, pero nos puede dar muchos falsos negativos. Un ecocardiograma de estrés con ejercicio, tal vez de todas las pruebas, es la que más balanceada tiene sensibilidad y especificidad. ¿Correcto? Muchas veces decimos, no, el paciente puede caminar, pero aún así pensamos que el ecocistrés con dobutamina puede llegar a ser mejor. ¿Cierto? Entonces, el ecocistrés con dobutamina puede ser muy parecido, pero la verdad es que la sensibilidad puede ser mucho más baja. Y con un ecocistrés con ejercicio, tenemos la posibilidad de evaluar al paciente con síntomas, con un electrocardiograma y con imágenes. Mientras que la mayoría de veces con un ecocistrés, dobutamina, solo podemos evaluar las imágenes. ¿Por qué? Porque cambios con dobutamina se pueden inducir muchos. Arritmias, muchas. Aunque usted no tenga enfermedad coronaria, si tiene que llegar a 40 o a 50 microgramos kilominuto de dobutamina, es muy probable que pueda inducir algún tipo de arritmia. Una taquicardia ventricular, una FA o cualquier cosa. ¿Correcto? Y él, lo que decía, no puede evaluar la clase funcional de los pacientes. ¿Cierto? Muchas veces decimos, no, mandémosle una perfusión miocárdica, que eso es igual de bueno. La perfusión miocárdica tiene una alta sensibilidad, pero una especificidad mucho más disminuida. Como se dice en el largo de los muchos cardiólogos, dicen así, si usted quiere hacerle a un paciente un cateterismo, pídale una perfusión, porque probablemente la sensibilidad es muy alta, pero le puede salir positivo en algún defecto. Y no todos los médicos nucleares saben leer bien medicina nuclear cardíaca. Y le van a decir, tiene un defecto pequeño por allá, que puede ser o atenuación diafragmática, o atenuación por la mama, o puede ser un falso negativo. No estoy diciendo que la perfusión sea mala, estoy diciendo que la perfusión está indicada en ciertos pacientes. ¿Cierto? En un paciente que tiene un marcapasos, que usted no le puede hacer un ecocardiograma de estrés. La gran mayoría de veces la perfusión miocárdica está muy bien indicada. ¿Correcto? Y como decíamos previamente, el angiotacte coronarias tiene el gravísimo problema que es demasiado sensible, pero muy poco específico. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor predictivo negativo es muy alto. ¿Cierto? Pero si me sale que tiene sospecha de cualquier cosa, puede tenerlo o no tenerlo. Es 50 a 50. No solamente esto, hay que recordar que no siempre hay que estratificar los pacientes con imágenes con estrés. Si el paciente tiene un alto riesgo, antecedentes, podemos estratificarlo con imágenes en reposo. Las podemos hacer un ecocardiograma, un angiotacte coronario si ya tiene estudios previo a una resonancia magnética cardíaca. ¿Cierto? Lo que hacemos es, en los ecocardiogramas tanto de estrés como en un ecocardiograma normal, vemos el corazón en todas las posibles vistas. Hacemos una vista apical cuatro cámaras, en la cual vemos el septum en su parte posterior, la pared anterolateral, luego miramos la pared inferior, la pared anterior, seguimos girando el transductor y vemos la pared posterior o inferolateral y el septum anterior. Con estas tres vistas somos capaces de evaluar todas las caras del corazón. Pero también viene el siguiente punto que quiero que tengan en cuenta. Muchas veces mandan a hacerse un ecocardiograma de estrés, paciente de 120 kilos, fumador con EPOC severo. Estas pruebas, como un ecocardiograma de estrés, tienen un buen desempeño diagnóstico, un buen rendimiento cuando uno logra tener una buena imagen. Si tiene una muy mala ventana acústica, existe la posibilidad de obviar cambios durante el ejercicio o durante el estrés farmacológico y puedan tener falsos negativos. ¿Correcto? Muchas veces se puede empezar la estratificación con un ecocardiograma normal. Si el paciente tiene disfunción ventricular o de base en el ecocardiograma, ya tenemos trastornos segmentarios de contractilidad y el paciente tiene sintomatología, no hay por qué mandarle un ecocardiograma de estrés con ejercicio, ni bautamina, ni perfusión. ¿Correcto? Probablemente, si es primera vez y lo estamos estratificando, tenga la total indicación de hacerle un cateterismo o una angiografía coronaria. ¿Cierto? En ocasiones, aunque en el ecocardiograma uno pueda tener una contractilidad normal de las paredes del corazón, hoy en día existen nuevos métodos como la medición de la deformación cardíaca. Con esas tres vistas que vimos previamente, los aparatos, los nuevos ecocardiógrafos, tienen la posibilidad de seguir cada uno de estos puntos o de estos píxeles y ver cómo se deforma el corazón. Nos da un mapa polar en el cual el corazón se divide en 17 segmentos y nos muestra qué tanto se acorta y se alarga cada una de las fibras miocárdicas. Existen inclusive algunos estudios que hablan de que aún viendo la contractilidad normal, cuando hacemos strain o hacemos deformación cardíaca, el hecho de que uno vea contractilidad, la deformación puede estar disminuida. Este es el caso de un paciente que aquí vemos cómo se contrae bien la pared anterior y la pared inferior. Cuando le hacemos el strain, vemos cómo la pared anterior se deforma menos que el resto de paredes. El paciente no se conocía, tuvo un dolor torácico y básicamente en la pared anterior, un valor normal es menos 18 a menos 24 aproximadamente. El segmento basal se deforma menos 7 y el segmento medio menos 11. Algo decía, algo pasa aquí, el color normal debe ser este rojo oscuro y vemos cómo se iba disminuyendo el color rosado o inclusive en el septum anterior, que son territorios de la descendente anterior, prácticamente se hace muy claro. Este paciente, por los síntomas, dijimos, no, no le vamos a hacer el cocardiograma de estrés, mandémoslo a cateterismo, tenía una lesión de un 90% proximal en una descendente anterior. Aunque esto no está en las guías, puede ser de utilidad y cada vez se utiliza con mucha más frecuencia. Las imágenes de estrés, recordar, cuando uno le pregunta cuántos tipos de cocardiograma de estrés conocen, ejercicio y fidebutamina, ¿no? Eso es todo lo que se le ocurra también, ¿cierto? Dipiridamol, así como el dipiridamol se utiliza en las pruebas de perfusión miocárdica, tiene una alta especificidad, pero baja sensibilidad cuando se correlaciona con imágenes de ecocardiografía, ¿correcto? Si tenemos un marcapaso y no podemos hacerle una perfusión miocárdica de manera temprana. Hay estudios también que uno llama al electrofisiólogo y le dice acelera el corazón con el marcapaso, simplemente lo programa, le calculamos cuál es la frecuencia cardíaca objetivo o esperada para la edad máxima del paciente, él lo acelera con el marcapaso, tomamos las imágenes y vemos si ocurre o no ocurre. El problema es que dependiendo del sitio donde esté colocado, el electrodo puede haber disincronía, movimiento disincrónico de ciertas paredes del corazón que puede no hacer evaluable alguno de los segmentos, ¿correcto? O uno puede utilizar, en Europa hay protocolos que se han utilizado con otros vasodilatadores como el milrinone inclusive, o inclusive se puede utilizar resonancia cardíaca asociada a estrés farmacológico. Entonces tener en cuenta que tenemos muchas opciones, inclusive en aquellos pacientes que tienen sospecha de enfermedad vasoespástica, angina vasoespástica, se le puede hacer test de ergonoína y evaluar también si hacen o no vasoespasmo, ¿cierto? Muchas veces decimos, paciente con dolor torácico típico, ecocardiograma de estrés positivo, va cateterismo, coronarias sanas, ahí paramos. Entonces decimos, no, eso debe ser cualquier otra cosa, eso no debe ser el falso positivo del ecocardiograma, no. Si esos pacientes aún teniendo pruebas de estrés positivas con coronarias sanas, hay que pensar que tenemos otros métodos de hacer diagnóstico, una ergonoína puede ser una opción si el paciente tiene vasoespasmo, ¿cierto? De todas maneras podría utilizarse en ese tipo de pacientes. Lo que hablábamos previamente, la pregunta, ¿de qué depende que utilice cualquiera de todas estas? Está lo primero, si el paciente puede o no puede hacer ejercicio. Siempre que se prefiere, las guías lo dicen, si el paciente se puede montar una banda, acoplarse y correr, hay que pedirle la prueba con ejercicio. Da muchísima más información y es cuando se obtiene el mayor equilibrio entre sensibilidad y especificidad de cualquiera de estas pruebas. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo definimos el riesgo para todas estas pruebas? Hay que definir cuál utilizamos. En una prueba de esfuerzo convencional, ¿qué es un riesgo alto? Un paciente que de acuerdo a la evaluación de la prueba y a los factores clínicos, tiene una mortalidad cardiovascular mayor de un 3%. ¿Quiénes tienen un riesgo alto cuando se utilizan imágenes? Si le llega una perfusión miocárdica y le dicen, tiene más del 10% de isquemia en un mismo territorio de perfusión, póngale ojo, menos del 10 es leve, pero más de ahí, eso ya es moderado y amerita cierto grado de ser cuidadosos con eso. Si tiene más de 3 segmentos difuncionales inducidos en la dobutamina, uno lee una dobutamina como positiva cuando tiene al menos 2 segmentos en una misma pared que estén irrigados por la misma arteria. ¿Qué quiere decir? Aunque no estén en la misma pared, si tengo el segmento basal del septum posterior y el segmento basal de la pared inferior, pero ambos sitios son irrigados por la coronaria derecha, yo ya puedo decir, pues, eso ya me da como para positivo, o el segmento basal y medio de la pared entero lateral. Así se lee como positivo. Cuando tienen más de 3 segmentos en una misma pared o en un mismo sitio de irrigación, ya eso habla de que puede tener una lesión proximal, ¿cierto? Y en el caso del angiotac de coronarias es de alto riesgo cuando sugiere enfermedad de 3 vasos y todas son proximales o cuando tiene una lesión que sugiere enfermedad de tronco o de A proximal, ¿correcto? ¿Cuáles son las características de alto riesgo para estas modalidades no invasivas? Recordar una cosa, lo que dijimos, angiotac, si tiene enfermedad de tronco o de 3 vasos. Medicina nuclear, lo mismo, si tiene un gran defecto que es reversible o múltiples defectos que sean moderados, ¿cierto? En el caso de la resonancia, lo mismo y básicamente en el estrés, que tengan más de 2 segmentos con baja carga de trabajo. Y ojo, los pacientes a los cuales se le induce isquemia de manera mucho más temprana durante la prueba tienen un mayor riesgo y son pacientes que deberían ser llevados de una manera mucho más temprana a una estratificación invasiva. No es el tipo de paciente que uno les diga vean, este resultado se le lleva a su médico y en un mes tiene la cita y le define si le hace o no. ¿Correcto? Siempre hay que ver cómo se leen esos resultados. Si el paciente disminuye o hace disfunción ventricular durante el estrés, si se dilata la cavidad durante el estrés o si hace insuficiencia mitral que aumenta en grado durante la prueba. ¿Correcto? En el caso de una prueba de esfuerzo convencional, si el score de Duke es menor de 11, si el tiempo de inicio de la depresión del segmento ST es en etapas mucho más tempranas, si eleva el segmento ST o si se demora mucho en recuperar la depresión del segmento ST o si con el ejercicio llega a hacer arritmias ventriculares. Vamos a pasar esto rápidamente. Vamos a hablar de la prueba de esfuerzo convencional. Entonces, ¿qué es una prueba de esfuerzo convencional? Es una exploración no invasiva que a través de realizar un ejercicio físico pone en evidencia alteraciones cardiovasculares que no están presentes durante el reposo con el ejercicio. Evaluación principalmente de la cardiopatía isquémica pero la utilizamos también para evaluar respuesta cronotrópica en pacientes con bradiarritmias, para inducción de arritmias en pacientes que hacen algún síntoma, taquicardia, palpitaciones con el ejercicio, ¿cierto? O en aquellos pacientes que tengan algún tipo de valvulopatía en el cual deseamos desenmascarar tanto la clase funcional como los síntomas del paciente. Como decíamos previamente, me voy contento si se acuerdan de esto, la sensibilidad es baja pero la especificidad es alta para una prueba de esfuerzo convencional. ¿Correcto? Las guías, ¿qué dicen? El electrocardiograma con ejercicio se recomienda siempre como prueba inicial para establecer diagnóstico de enfermedad coronaria en pacientes con síntomas que puedan tener una probabilidad intermedia, que no tengan drogas antiesquémicas y que puedan realizar ejercicio. Y las imágenes de estrés se recomiendan como opción de prueba inicial, sí hay experiencia en el centro también para poder realizar la prueba. ¿Cierto? Siempre recordar, el ejercicio se prefiere antes que cualquier otra cosa. ¿En quiénes le mandamos pruebas? Como decíamos previamente, cuando vamos a evaluar isquemia miocárdica, en los pacientes con dolor torácico, que ya se les descartó que tuvieran un infarto en los pacientes que ya fueron tratados con angiografía coronaria y que de todas maneras se les quiere conocer la clase funcional, en los pacientes con enfermedad coronaria que se quiere ver si ha cambiado su estado funcional o su clase funcional en pacientes que tengan enfermedad valvular cardíaca y para evaluar cierto grado de arritmias. Las recomendaciones antes de hacer la prueba, ustedes desde el consultorio cuando la mandan, hay que explicarle a los pacientes. Muchas veces llegan después de un almuerzo, idealmente no comer, que no fumen ese día, el hecho de que hayan fumado disminuye también la tolerancia al ejercicio y el desempeño durante la prueba, que vayan con una ropa cómoda, siempre hay que tener el consentimiento informado al paciente. A pesar de que no es una prueba invasiva, de todas maneras tiene riesgos y hay que explicárselo a los pacientes. Los medicamentos, en la medida de lo posible y si no se desea, evaluar si el paciente con la medicación está bien controlado, si no lo que se quiere evaluar es desencadenamiento de síntomas, hay que tratar de que no tomen los medicamentos como beta bloqueadores o calcio antagonistas del tipo de verapamilo durante las anteriores 24 horas. No tomar medicación de acuerdo al propósito de la prueba. Si yo quiero ver, lo tengo con nitratos, beta bloqueadores, ibabradina, lo tengo con mil cosas y lo que quiero ver es si el paciente corre y está aguantando bien la medicación, no tengo por qué suspendérsela. Y como no estoy utilizando imágenes, siempre hay que ocultar los pacientes. No es raro encontrar pacientes que mandan una prueba de esfuerzo y que tienen un soplo a una estenosis aórtica, ¿cierto? Yo le haría a una estenosis aórtica a una prueba de esfuerzo cuando tengo dudas y quiero evaluar los síntomas. Pero si sé que tiene una estenosis crítica, probablemente el paciente tenga ya indicaciones pues de intervención, ¿correcto? Contraindicaciones de la prueba de esfuerzo, un infarto. Es seguro hacerla después de la primera semana idealmente. Angina inestable, si tiene enfermedad de tronco, arritmias ventriculares muy frecuentes, si el paciente tiene durante el último mes miocarditis, pericarditis o una endocarditis, si está en falla cardíaca con una función, una clase funcional muy limitada, en las estenosis aórticas severas, si quiere evaluar síntomas o si tiene incapacidad física o psíquica para poderse acoplar al ejercicio durante la banda. Ahora, ¿cuántos, cuando les dicen protocolo de Bruce, saben que es un protocolo de Bruce? Levanten la mano como por saber. Si le dicen que es un protocolo de Bruce o viene un protocolo de Bruce modificado, lo mandamos muchas veces pero no sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? No vayan y montes allá en la banda como le diga el doctor, ¿cierto? Hay que recordar, el protocolo de Bruce tiene siete etapas, cada una de esas etapas tiene tres minutos, quiere decir que una persona que lo termina demora 21 minutos montado en la banda corriendo, aumentando cada tres minutos la velocidad y la inclinación de la banda, ¿correcto? Cuando hacemos un protocolo de Bruce modificado en pacientes de pronto más limitados, en pacientes de edad avanzada o en pacientes que tienen una clase funcional mucho más alta, o sea, clase funcional dos o tres por algún motivo, le hacemos un protocolo de Bruce modificado. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que antes de la primera etapa hay dos etapas adicionales en las cuales la primera no tiene un grado de inclinación y en la segunda la inclinación es mínima, solamente un 5% y ya empezamos en la tercera etapa del protocolo de Bruce modificado es en realidad la primera etapa del protocolo de Bruce normal, convencional, ¿correcto? pedimos protocolo de Bruce modificado en esos pacientes de edad avanzada o que probablemente nos acoplan también a la banda, ¿de acuerdo? Y según la etapa que logren uno puede definir los equivalentes metabólicos que nos definen la tolerancia al ejercicio. Una cosa es tener buena tolerancia al ejercicio y otra cosa es estar desacondicionado físicamente. Yo me monté en una banda hace un mes hace como dos meses hice minuto y medio de la quinta etapa ¿cierto? Eso habla de que hice 13 meses aproximadamente o 15 meses pero era media hora y todavía estaba taquicárdico tenía 110 latidos por minuto estoy desacondicionado físicamente pero tolero bien el ejercicio porque hice unos buenos equivalentes metabólicos. Entonces todo esto sirve para tratar de como de interpretar de una manera adecuada las pruebas de esfuerzo convencionales. Entonces cada tres minutos avanzamos son siete etapas el grado de inclinación va aumentando en cada etapa la velocidad también aumenta en cada etapa y de acuerdo a la etapa a la que llegue yo puedo decir que hizo un número de equivalentes ¿de acuerdo? cuando tiene una una muy mala tolerancia cuando hace menos de cuatro o cuatro meses excelente más de 13 pues y aceptable entre 7 y 9 con que haga más de 7 uno se queda contento pero también hay que ver que existen tablas de acuerdo a la edad de cuáles son los equivalentes metabólicos esperados para cada paciente ¿correcto? uno puede asumirlos de acuerdo a la etapa a la que llegó o también puede calcular los equivalentes metabólicos de la prueba con varias cosas primero la velocidad de la banda a la que llegó el paciente lo multiplicamos por una constante que es 26.8 hay que tener dos componentes un componente horizontal de velocidad y un componente vertical de inclinación ¿cierto? multiplicamos la velocidad por cada uno de estos y básicamente ¿de dónde salen los METs? de calcular primero el consumo de oxígeno del paciente durante la prueba componente horizontal que se calcula así más un componente vertical más el componente en reposo del paciente que el consumo más o menos debe ser entre 3.5 mililitros kilominuto calculo componente horizontal vertical y se lo sumo al componente de consumo de oxígeno en reposo y eso me da el consumo de oxígeno del paciente durante la prueba y los METs se calculan dividiendo el consumo de oxígeno sobre 3.5 ¿correcto? a mí personalmente me gusta más calcularlo que acercarme porque muchas veces veo pacientes que llegaron a la segunda o tercera etapa y le dicen a uno no es que hizo 10 METs yo no creo que con 6 minutos haya hecho 10 METs calculemos y alguna vez se puede dar muy diferente los METs calculados que los METs que uno aproxima ¿cierto? dos casos este es el de un paciente disnea solamente disnea y el paciente caminaba una cuadra y en el último mes subía las escaleras del primero al segundo piso de la casa y sentía asfixia este es el electrocardiograma en reposo y este es el electrocardiograma en la primera etapa alguien quiere hacer alguna anotación acerca de que pasa entre este electrocardiograma y antes en los primeros dos minutos durante el ejercicio alguien ve alguna cosa B4, B5 y B6 más que todo B5 y B6 ¿cierto? y en las derivaciones inferiores también alcanza a hacer algo alguien ve algo inusual en ese electrocardiograma más que todo comparen el de reposo y el de la primera etapa que vende inusual que podría pensar uno esto no debe estar ahí muchas veces el AVR es la derivación olvidada por así decirlo nos ponemos a ver siempre las precordiales y siempre la cara inferior porque es donde más frecuente hacen cambios y todo lo demás AVR ¿cierto? una elevación del AVR con cambios en varias derivaciones que no tienen como un territorio específico habla de que este paciente pueda tener o enfermedad de tronco o enfermedad multivaso en el caso de este paciente que fue una prueba de fuerza convencional ni siquiera hizo dolor torácico hizo disnea y cuando llegaba aproximadamente cuatro minutos y medio mareo paramos y miren como elevó el AVR durante la recuperación ¿cierto? más que las que el infrainavien a mí lo que me preocupó más fue la elevación de AVR no hay que hacerle ninguna otra prueba mándelo para urgencias el paciente está sintomático un paciente de 35 años un equivalente anginoso cateterismo enfermedad de 3 vasos más un tronco de 70% ¿correcto? o sea terminó en cirugía inmediatamente entonces tener en cuenta ese tipo de cosas esto así como puede ocurrir durante una prueba de esfuerzo puede ocurrir en el servicio de urgencias llega el paciente con dolor y le eleva AVR ¿cierto? y nunca miramos AVR y puede ser también una opción otro paciente este es un paciente mucho más joven un paciente de 45 años sin factores de riesgo pero el paciente venía con anquina típica 45 años durante la segunda etapa prácticamente iniciándola o sea en los primeros 4 minutos ya empieza a haber uno cambios con un infradenivel en las precordiales y en las derivaciones inferiores uno dice pues si hace infradenivel en 2, 3 y ABF y debe 4 a veces y aproximadamente mucha gente dice no eso es tener tapada una coronaria derecha ¿cierto? otros dicen puede tener de pronto una circunfleja y eso también puede ser ¿a qué voy? a que el electrocardiograma en una prueba de esfuerzo no le localiza a usted ni territorio ni le localiza tampoco usted la arteria que tiene el daño ¿correcto? y es lo primero que hay que hacer una prueba positiva o negativa de acuerdo a los cambios que hace de ahí en adelante uno podría tener una coronaria derecha con cambios en las precordiales porque es una coronaria derecha que es dominante y que tiene básicamente hasta el apex o parilateral y podría estar haciendo cambios por otro lado ¿correcto? entonces el electro no localiza territorio ni localiza tampoco pues la arteria que está comprometida el ecocardiograma de estrés levante la mano ¿cuántos han mandado un ecocardiograma de estrés? ¿quién más? nadie ha mandado nunca un ecocardiograma de estrés nadie ha dicho no a este paciente es para tratificarlo con eso ¿alguien sabe cómo es un protocolo de un ecocardiograma de estrés? tampoco bueno la idea es que lo que se hace en un ecocardiograma de estrés fue lo mismo que vimos previamente las imágenes basales un cuatro cámaras un dos cámaras y un tres cámaras y la adicionamos un paraesternal en el cual vemos un tres cámaras pero horizontalmente por así decirlo ¿correcto? tomamos esas imágenes basales el paciente lo ponemos a hacer el mismo protocolo de Bruce una prueba de esfuerzo convencional normal y en realidad lo que hacemos en nuestro medio en toda Colombia no es un ecocardiograma de estrés con ejercicio lo que hacemos es un ecocardiograma de estrés pos ejercicio para hacer un ecocardiograma de estrés de ejercicio es lo que se hace en los Estados Unidos o en Europa hay que tener una bicicleta en la que el paciente está acostado y está haciendo ejercicio y uno está tomando las imágenes en cada una de las etapas mientras hace el ejercicio o si el paciente está en una bicicleta y nosotros estamos con el transductor pegado ahí mientras hace todo eso ¿correcto? nosotros lo que hacemos es tomamos imágenes basales el paciente se monta en la banda hace la prueba de esfuerzo e inmediatamente llega al tope ya sea por fatiga o porque llegó a la frecuencia cardíaca óptima o objetivo perdón el paciente pasa la camilla rápidamente se acuesta uno coloca el transductor y el ecocardiógrafo empieza a grabar imágenes cada latido graba por ahí unas 100 o 200 imágenes y uno rápidamente tiene que tratar de buscar la ventana y que el aparato empiece a grabar después de que graba todas esas 100 o 200 imágenes y el paciente ya se recupera uno va y empieza a editar va pasando algunas quedan horribles otras imágenes quedan bien y uno lo que hace en verdad en un ecocardiograma de estrés es comparar el ecocardiograma basal con el ecocardiograma durante el pico ya sea o de ejercicio o el pico de estrés farmacológico ¿correcto? ¿de qué depende eso entonces? de que si el paciente se demora mucho se recupera muy rápido o nos demoramos mucho en tomar las imágenes el paciente se recupera y no alcanzamos a tomarlo en el pico de la frecuencia cardíaca los mismos me dicen no, pero ¿por qué no le hicieron el ecostrés con ejercicio? 100 kilos páselo de la banda a la camilla e intente lograr una buena ventana una buena imagen y comparar eso es muy complicado ¿correcto? es un ecostrés con ejercicio normal aquí solamente vemos la vista de cuatro cámaras basal y la vista de dos cámaras basal ¿correcto? vemos como normalmente si trazamos una línea en la mitad vemos como ambas paredes tienden a unirse aquí tiene 160 de frecuencia y vemos como se colapsa esta velocidad es demasiado rápida pero uno le puede bajar en el aparato la velocidad y poderlo ver mucho más lento ¿correcto? pero vemos como se colapsa completamente grave es esta imagen comparado el reposo con el comparado del pico un ecostrés positivo ¿cómo es? ¿qué es lo que nosotros decimos como positivo? esto ¿alguien ve alguna nadie ecocariografista acá pero le pregunto ¿alguien ve alguna diferencia entre el reposo y el ejercicio? vemos que aquí todo se contrae normal aquí vemos que toda la pared anterolateral se deja de mover se queda totalmente quieta si veíamos la imagen anterior veíamos que eso colapsaba que era muy rápido pues en este momento vemos que toda esta pared se queda quieta esta pared también se queda quieta si pasamos una línea imaginaria en la mitad vemos como se acercan al punto las dos paredes si la colocamos aquí vemos que la pared anterior no se acerca ¿correcto? septura anterior lo mismo y esto es lo que le decía este el paraexternal que le adicionamos al protocolo ¿cierto? lo que vemos aquí es una descendente anterior proximal 95% todos los territorios irrigados por la descendente anterior están totalmente comprometidas entonces no hay y le cae duda que esto es un ecocardiograma de estrés positivo después de haber visto el anterior que se ve que eso no debería estar ahí ¿correcto? cuando hacemos dobutamina la cosa es diferente la dobutamina básicamente el paciente se canaliza y el paciente se toma las mismas imágenes basales en 4, 2 y 3 cámaras y para external y uno va haciendo elevación progresiva en la infusión de dobutamina le coloca primero 5 microgramos 10 microgramos de ahí pasa 20 de ahí pasa 30 40 y algunos protocolos pueden llegar hasta 50 y por lo general para acortar el protocolo y mejorar el desempeño diagnóstico de la prueba se coloca atropina de manera temprana finalizando más o menos la segunda etapa y uno le coloca de 0.5 0.5 hasta un máximo de 2 miligramos de atropina obviamente que no tenga las contraindicaciones lógicas que aprendimos en farmacología que el paciente no tenga hiperplasia prostática para que no se vaya a terminar obstruyendo que el paciente de todas maneras no tenga glaucoma ¿cierto? que son las cosas principales que uno tiene que tener en cuenta entonces en este no hacemos una imagen basal y pico sino que vamos tomando imágenes en 2 cámaras basales en 2 y bajas 10-20 luego en el pico cuando alcanzamos el máximo de la frecuencia cardíaca que estamos esperando y lo recuperamos suspendemos la dopamina y le colocamos metoprolol para recuperarlo nuevamente a su frecuencia cardíaca basal ¿correcto? es un protocolo un poco más largo que el ecocardiograma de estrés con ejercicio y nuevamente lo que les digo muchas veces puede o no ser interpretable los cambios del electrocardiograma y comparado con el ejercicio no podemos evaluar la clase funcional otro paciente un paciente de 70 años 65 años aproximadamente que venía hacía ejercicio iba al gimnasio una leve disnea y en la última semana dolor tipo punzada ¿cierto? si uno se pone a hacerle por la edad por los factores de riesgo y todo lo demás le da muy bajo pero al médico le parecía en algún momento que los síntomas eran de una angina inestable y le pidió un ecocardiograma estrés entonces la pregunta era si el dolor era típico o no era típico llama uno al médico y le dice doctor si usted coloca en la historia que es una angina inestable ¿por qué no le pide un cateterismo? ¿cierto? entonces más bien venga entonces colocaron una nota el paciente no tiene angina inestable sino que tiene un dolor torácico probabilidad intermedia ¿cierto? le cambió la posibilidad de que tuviera un síndrome coronario y se la cambió por un dolor torácico difuso calculándole la probabilidad que era intermedia para justificar una prueba cuando le hacemos la prueba el paciente lo único que dice es algo de disnea y algo de un dolor muy atípico pero si comparamos el basal con la dosis pico vemos como el segmento basal y medio de la pared anterior se queda el paciente nunca hizo dolor hizo más disnea que cualquier otra cosa ¿correcto? terminó igualmente en un cateterismo cardíaco tenía también descendente anterior proximal 95% a esto voy cualquiera que lo interroguen va a decir que no es un dolor típico pero si yo coloco angina inestable porque me parece que es típica hay que casarse con el diagnóstico y asumir las responsabilidades que eso lleva ¿cierto? porque nos echamos para atrás decimos que tiene un dolor plurásico y el paciente de todas maneras resultó con una enfermedad coronaria ¿correcto? por eso hay que tener una secuencia lógica cuando tratamos de estratificar este tipo de pacientes uno con la dobutamina describe en el reporte diferentes tipos de respuesta uno puede cuando vean en un ecocardiograma de estrés con dobutamina una respuesta monofásica básicamente es que el paciente mejora con bajas dosis y esa mejoría persiste aún con dosis altas de elinotrópico bifásica y básicamente es la respuesta que se utiliza o la que más se tiene en cuenta en los pacientes a los que se le evalúa viabilidad con estrés farmacológico quiere decir que mejora con dosis bajas pero que con dosis altas queda o hipocinético o asinético y empeora la contractilidad de los segmentos isquémico obviamente es que empeore la función y que no tenga una reserva contractil y nofásica es el paciente que permanece sin cambios en esos segmentos durante toda la prueba ¿correcto? cuando le hablen de respuesta bifásica con un ecocardiograma de estrés con nobutamina y el paciente previamente tenía un segmento quieto o asinético remodelado probablemente esto indica de que ese segmento tiene viabilidad cuando uno tiene segmentos acinéticos que mejoran con dosis bajas y que empeoran con dosis pico es un signo de que el paciente tiene viabilidad al igual obviamente que la respuesta monofásica que con dosis altas del inotrópico mejora la contractilidad el que definitivamente no tiene una respuesta nofásica lo que tiene es una cicatriz ¿de acuerdo? algunas veces cuando tenemos pacientes obesos o pacientes con EPOC o pacientes que no tienen una buena ventana se puede utilizar no disponemos de nuestro medio en otros países lo tienen aquí estuvo durante algún tiempo pero por costos salió y es el contraste endovenoso uno le podría colocar microburbujas y las cuales son tan pequeñas que pasan por el árbol pulmonar y llegan a las cavidades izquierdas dibujan y hacen un buen contorno de los bordes de las cavidades izquierdas y uno puede evaluar mejor la fracción de eyección y puede evaluar también la contractilidad ¿correcto? pero en nuestro medio no lo tenemos no se utilizó y venía muy caro y se dejó de utilizar y lo que decía previamente el ecocardiograma de estrés con ejercicio lo que hacemos acá es un ecocardiograma de estrés pos ejercicio esto es un ecocardiograma de estrés durante el ejercicio paciente que está acostado la máquina está al lado aquí está el ecocardiografista y mientras el paciente pedalea uno le está tomando las imágenes ¿correcto? muy útil también en evaluar cambios de valvulopatías tanto mitral como aórtica con el ejercicio pero no tenemos en nuestro medio en ninguna parte este tipo de bicicletas que se puedan angular pues este es un artículo publicado en el 2002 en el YAC y también me gustaría que tuvieran esto presente los resultados o el pronóstico cardíaco en pacientes que se les hacen ecocardiograma de estrés ya sea de vitamina o ejercicio y que no logran llegar a ese nivel básicamente los eventos duros cardiovasculares o evento cardiovascular de cualquier tipo es mucho más frecuente en los pacientes que no alcanzan o que tienen una prueba submáxima no concluyente durante un ecocardiograma de estrés ¿correcto? no es que uno se quede tranquilo ah no bueno el paciente no tiene síntomas no llegó pero tampoco los síntomas eran como tan obvios entonces dejémoslo quieto este era un metanálisis 11.542 pacientes comparando básicamente 7 de los estudios decían que el riesgo total de eventos cardíacos comparados con un ecocardiograma de estrés que era normal y que alcanzaba la frecuencia cardíaca objetivo era 12 127 veces mayor en un paciente que alcanzaba que era su máximo que en el que alcanzaba la frecuencia cardíaca predicha para la edad en otro era de un 278% más alta comparada con el que lo alcanzaba ¿qué quiere decir esto? probablemente el hecho de que un paciente lo montemos en una banda y no alcance la frecuencia cardíaca objetivo que es por lo menos el 85 o más de la frecuencia cardíaca máxima para la edad no quiere decir que el paciente pues no tenga nada quiere decir que el paciente probablemente está más enfermo que el que lo hubiera podido lograr y no alcanzó a llegar al punto en el cual se hubieran podido desencadenar probablemente los cambios isquémicos tanto en imágenes como por electrocardiograma ¿correcto? entonces un ecocardiograma de estrés su máximo no concluyente ese tipo de pacientes hay que tenerle mucho cuidado hay que evaluar la sintomatología y los factores de riesgo porque tienen una tendencia aumentada a mortalidad de cualquier causa comparado con los pacientes que tienen un ecocardiograma de estrés normal y que logran al menos el 85 o más por ciento de la frecuencia cardíaca máxima ¿correcto? ¿a quiénes no se le harían? básicamente si un paciente está sintomático o tiene síntomas atípicos o aunque no llegó a la frecuencia cardíaca máxima esperada por lo menos el 85 si hizo una prueba buena que alcanzó por lo menos 7 meds si era hombre o 5 meds si era una mujer o sea tampoco es si yo coloco un muchacho de 18 años que tiene que alcanzar por ahí 180 de frecuencia cardíaca llegó a 160 fue su máxima ¿correcto? pero si el paciente hizo 5 etapas probablemente no requiera estudios adicionales en el caso de la enfermedad coronaria estable eso ya vamos a terminar para decir varias cositas primero la prueba de estrés con ejercicio se recomienda preferiblemente a las pruebas farmacológicas siempre que sea posible en un paciente que tenga enfermedad coronaria estable y en el que se desea evaluar isquemia y severidad también de la isquemia ¿correcto? lo que decía previamente las recomendaciones no recomendables hoy en día le dicen a uno hágale un angiotacte coronaria que eso es tan bueno como hacerle un cateterismo y mejor que hacerle un ecocardiograma de estrés ¿correcto? el score de calcio definitivamente aunque aparece en las guías en un paciente sintomático no te va a decir si el paciente tiene o no tiene isquemia ni tampoco te va a clasificar el paciente como de alto o bajo riesgo el score de calcio a mi parecer no me parece que sea una buena manera de estratificar a este tipo de pacientes ¿correcto? el angiotacte coronaria en pacientes asintomáticos el angiotacte coronarias ya vamos a ver cuál es la indicación pero básicamente por su valor predictivo negativo se debería utilizar en pacientes que a quienes por colocarla de esta manera cuando usted tiene un paciente con una embolía pulmonar y le pide un dímero D ¿para qué le dímero? le pide el dímero D para ver si el paciente tiene un TEP o para ver si el paciente no tiene un TEP ¿en voz alta? ¿alguien? exactamente para ver si el paciente no lo tiene si el hecho de que el paciente le salga con un dímero D elevado usted no va a salir a correrle pues a hacerle un angiotacte o hacerle cualquier otra cosa ¿correcto? eso mismo en ese mismo nicho es donde cabe el angiotacte coronarias en el paciente que en el que yo tengo dudas porque las pruebas anteriores no fueron totalmente objetivas o no clasificaron de manera adecuada al paciente y en el que por tener un alto valor predictivo negativo yo deseo descartar si el paciente tiene o no tiene alguna obstrucción coronaria ¿correcto? y en un paciente que tenga alta probabilidad de calcificaciones probablemente yo no le haría tampoco un angiotacte coronarias porque se pueden cometer falsos positivos y muchas veces esas calcificaciones se pueden confundir con estenosis significativas ¿correcto? esto era lo que les decía previamente el angiotacte coronaria se debería considerar en los pacientes que tienen un riesgo bajo a intermedio o sea que están en el rango bajo de lo intermedio de la probabilidad pre-test y en el que se le hizo ya previamente una ecocardiograma una prueba de esfuerzo con ejercicio o un ecocardiograma de estrés no concluyente o que tiene contraindicaciones para hacerle otras pruebas de estrés y en el que se desea descartar para no hacerle una angiografía coronaria invasiva a un cateterismo cardíaco más o menos la indicación sigue siendo 2A con un nivel de recomendación C ¿correcto? o sea no es la panacea pero sirve cuando las otras cosas no han sido concluyentes ¿de acuerdo? algunas recomendaciones entonces adherirse a las guías de manejo pero recordar que las guías son guías que lo que equivale es si cada uno llega a la casa y dice yo voy a tener en todos los pacientes con dolor torácico esta secuencia primero le voy a calcular esto le voy a calcular el timi el paciente que tenga una probabilidad intermedia le voy a hacer esto y sigue esas recomendaciones es suficiente para poder hacer una buena medicina ¿correcto? una recomendación escriba todo en la historia clínica si a usted le pareció que el dolor no era concluyente o no era una angina escriba las características de lo que el paciente le dijo porque como podemos ver muchas veces a uno le puede padecer que no tiene angina pero las pruebas pueden salir positivas y van a decir que de pronto se obviaron ciertas características de la evolución clínica al paciente los marcadores seriados como veíamos previamente con la troponina para poder descartar síndrome coronario y poderla separar de los otros grupos como falla cardíaca y miocarditis tener alto índice y sospecha en los pacientes que tengan dolores atípicos o síntomas atípicos mejorar siempre la relación médico-paciente si uno no tiene una buena relación va a estar sesgado y probablemente no va a ser una buena estratificación del riesgo coronario siempre escuchar al paciente esos dolores que dice la gente el dolor que despertó al paciente vea hay cosas que en el argot popular siguen siendo muy creyentes de que es un infarto y todavía siguen siéndolo para elevar ese tipo de cosas el dolor derecho es tan preocupante como el izquierdo porque uno puede tener cualquier otra cosa una embolida pulmonar una disección aórtica o lo que sea lo atípico también puede ser típico que era lo que decía previamente la ausencia de factores de riesgo no siempre descarta que uno no tenga enfermedad coronaria el examen físico parece ser raramente útil pero es importante ¿correcto? el electrocardiograma es la prueba crítica diagnóstica por lo que decíamos previamente aunque la sensibilidad y la especificidad no son las mejores en lo que se refiere a síndrome coronario agudo el electrocardiograma es el que le define a usted qué va a hacer con el paciente si el paciente tiene un infarto con elevación del ST corra si el paciente tiene un infradesnivel y es con dolor y usted piensa que está haciendo un infarto no ST pero tiene hallazgos que sugieren un alto riesgo de que el paciente se pueda morir porque tiene una mortalidad cardiovascular muy alta corra también y un electro normal le da tiempo de pensar le da tiempo de estratificar al paciente y le da tiempo de tomar la mejor decisión para su paciente ¿correcto? eso es lo que les tenía que decir por el día de hoy si hay alguna pregunta muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Gracias por ver el video.